Comenzamos, si la lluvia lo permite, a sacar las figuras que habíamos colocado por el tema de Navidad. Por esa razón le pedimos a la gente que tengan cuidado al circular por ahí. Hay una hidrogrúa que va a trabajar en el lugar a lo largo de toda la avenida, desde la cárcel hasta la estación de servicio. ¿Está previsto que los trabajos terminen hoy? Si la lluvia lo permite, sí. Si la lluvia nos deja, sí, lo terminamos hoy. ¿Qué otras zonas están trabajando también? Bueno, hay otras zonas que se están trabajando, no con hidrogrúa, sí con escalera, que es la avenida El Éxodo, la avenida Almirante Brown y la zona del centro, en la zona de la vieja estación de avenida Urquiza, alrededor de la fuente Chacana, y en Chijra, en la zona frente a la comisaría, a la salida del puente San Martín, que estamos desarmando un árbol también ahí.